Ya estamos de regreso en Contralínea Periodismo de Investigación. Les agradecemos que se mantengan atentos a este programa que está cargadísimo de información. Ahora vamos a tener una entrevista con Eneida Martínez Ocampo. Ella es historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora en la Universidad Pedagógica Nacional y nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación para hablarnos precisamente de un tema al cual ella le ha dado mucho seguimiento que tiene que ver con la vida de Lucio Cabañas Barrientos, un luchador social muy importante en el país al cual se le ha estigmatizado simplemente como guerrillero, pero antes de ser guerrillero, de tomar las armas ante las injusticias, decenas de injusticias que ha vivido, más bien que vivió este personaje en sobre todo en la zona de Guerrero, pues fue un maestro rural, alguien que tuvo muchísima cercanía con los ciudadanos, con todas estas comunidades indígenas desprotegidas, olvidadas en un contexto además donde se vivían otro tipo de atrocidades como todas las de la guerra sucia, pero para ello, bueno, ya estamos listos con la historiadora Eneida Martínez Ocampo y nos da mucho gusto saludarla. Muy buen día, maestra. Hola, qué tal, buenos días, gracias por la invitación. Pues justamente quisiéramos preguntarle cómo observar esta parte de un personaje tan interesante como Lucio Cabañas respecto de su actividad como maestro rural, cómo se, pues, incluso se mimetiza con las comunidades a donde iba a dar estas clases, ¿no? Tenemos entendido que incluso sus padres, profesora, pues, tuvieron cercanía con Lucio Cabañas. Nos gustaría mucho que nos comente acerca, pues, de esta experiencia. Bien, como lo mencionas, a este Lucio Cabañas se le, quizá no se le resalta mucho, sabemos que, la mayoría sabemos que sale de Ayotzinapa, que egresa de esa normal, sin embargo, un poco se pierde la pista de, ay, mi cámara se apagó, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Y en el 63, no me voy a saltar esta parte de Ayotzinapa porque lo que me interesa es adentrarme un poco más en su parte docencia, y en 1963 lo mandan a una escuela rural, él es profesor rural esos tres años, lo mandan a una escuela rural que se encuentra en un ejido llamado Mexcantepec. Esta escuelita se llama, todavía existe, el plan de Ayala, y es ahí donde tiene su primer grupo de escuela primaria. Es un grupo, hay variaciones con respecto a los testimonios, unos dicen que fueron dos grupos que dio, otros me dicen que fueron tres o cuatro grupos. Ese dato es poco relevante, lo que sí es relevante es que él pertenece a una generación que rompe con esta educación tradicional. ¿A qué me refiero con educación tradicional? A que los maestros, sobre todo de la vieja escuela, ejercen los castigos corporales, ejercen los castigos psicológicos, y eso me dieron cuenta, de eso me dieron cuenta varios exalumnos, aquí debo hacer un paréntesis, que mi madre fue, mi madre y mi tío fueron en esa escuela, fueron a esa escuela y a ellos les dio primer año, a otras mujeres que entrevisté les dio otro grado. Entonces, ellos ya tenían la experiencia, estos niños, antes de que llegara Lucio Cabañas, gracias a sus testimonios, me dicen que habían sentido o habían ejercido sobre ellos como alumnos la violencia, los castigos corporales, sobre todo, era constantemente esto. Ahora sí que se aplicaba este lema que todavía hoy en día lo recordamos, que es la letra con sangre entra y la labor con dolor. Entonces, los niños realmente, estos castigos que sufrieron los niños y las niñas, pues eran, llegaban a rozar en la tortura, en la tortura física y emocional. Cuando llega Lucio Cabañas, cambia el panorama de estos alumnos, cambia su realidad. Es más, hay un testimonio que me llamó mucho la atención de Ferérico Lorenzana Arzeta, que él dice cuando estuvo, cuando ingresó, perdón, ingresó a la primaria, recibió sus libros a los pocos días, antes de que llegara Lucio Cabañas a dar clases, y hubo ahí un altercado con un niño y el maestro llegó con una regla y le golpeó el hombro, le zafó el hombro. Entonces, le quedó muy traumatizado y a partir de ahí dejó de ir a la escuela. Cuando llega Lucio Cabañas, él ve, él estaba renuente ahí y conoce al maestro y decide o cambia su panorama con respecto a la escuela. Entonces, todos los testimonios que he venido recogiendo, que vine recogiendo, me dan cuenta de ello, de que Lucio Cabañas era un profesor que no solo tenía, no solo rompió con esta tradición bastante autoritaria, sino que además era una persona con mucha paciencia para enseñar que, por ejemplo, una de mis testigos me comentaba que a ella no le entraban para nada las matemáticas y con el maestro Lucio aprendió muy rápido. ¿Por qué? Porque tenía paciencia, tenía mucha y también mucho amor con respecto a sus alumnos, ¿sí? Sí, maestra. Y justo el contexto económico y social de estos alumnos, si nos pudiera platicar un poquito, sabemos que, pues, pues, adversos, pero ¿qué le refieren los alumnos de Lucio Cabañas? Bueno, es una zona pobre, es una zona que hoy en día, si ustedes van a recorrer Mezcaltepec, es una zona rural que, si bien tiene un camino, tiene una carretera, ya la escuela es más, ya está en forma, pues, en aquellos años era una escuela, pues, de adobe, de teja, y que ahí mismo se daban los varios turnos, varios, perdón, varios grados que Lucio Cabañas impartía. Entonces, eran de origen campesino, todos los niños, la mayoría, sus padres eran, pues, campesinos que se dedicaban a la siembra, a la siembra del maíz, a la siembra de varios productos que ahí mismo se consumían. Entonces, todos eran humildes, y de allí también está este, digamos, que el origen también de Lucio Cabañas era humilde. Él nace en una zona cafetalera, en el Porvenir, y, pues, él sabía de dónde, de qué padecían sus alumnos, qué cosas padecían sus alumnos. ¿Por qué? Porque él también las padeció. Ese es el origen de estos chicos y chicas a los que les dio clases. ¿Cuántas entrevistas logró profesora para este trabajo tan interesante? que observa, pues, sí, una de las facetas de Lucio Cabañas que no necesariamente se tocan porque tienen que ver con esta sensibilidad que tenía este luchador social que después, pues, sí, por supuesto, se convirtió en guerrillero ante todas las injusticias. Pero, ¿cuántas entrevistas ha logrado obtener de estos alumnos, exalumnos de Lucio Cabañas que logran, pues, tener este perfil más humano de este personaje? Bueno, fueron alrededor de unas ocho entrevistas. Me costó trabajo. Yo hice ya la investigación de Lucio Cabañas como guerrillero. Ahí no me costó tanto trabajo la recaudación de testimonios. Pero en la recaudación de testimonios de como Lucio Cabañas como profesor, sí, cuesta trabajo porque no son tan ubicables las personas. Fueron alrededor de ocho, de ocho personas que entrevisté, cuatro, cuatro en Mezcaltepec, cinco, me parece, una, dos, tres, cuatro, cinco personas en Mezcaltepec, dos en Atoyac y dos compañeros maestros de Lucio Cabañas. Serafín Núñez, que ese testimonio es sumamente importante porque él estuvo también con este Lucio Cabañas en otra primaria, en la Modesto Alarcón, que se encuentra en el corazón de Atoyac. Y cuando los expulsan de ahí por sus movilizaciones sociales, por los movimientos que están llevando a cabo para democratizar esta escuela, los expulsan y los mandan a Durango. Entonces, el único testimonio que tengo con respecto a su estancia en Durango es el del Serafín Núñez. Ahí estuvieron un año porque los castigan debido a esta actividad política que estaban llevando a cabo en la Modesto Alarcón. Entonces, sí me fue difícil. De hecho, tengo algunos todavía. Es una investigación que todavía no se concluye. Tengo que señalar esto. Es apenas el esbozo, el artículo que amablemente me publicaron, es apenas el esbozo de esta investigación. Tengo todavía algunas personas que me gustaría entrevistar, que fueron alumnos. Pero lo importante a resaltar es que estos testimonios coinciden en la personalidad de Lúcio Cabañas como docente. Sí, maestra. Y bueno, justo sabemos que él viene de una escuela normal rural que también está enfocada en la enseñanza a los más pobres, y que tiene este eje político del pensamiento marxista. Y bueno, vemos en el texto que se publica en Contralínea, que Serafín Núñez le habla un poco de esto, si nos pudiera abundar al respecto. Sí. Serafín Núñez, gracias al testimonio de Serafín Núñez, podemos tener una visión un poco más completa de lo que se enseñaba en aquellos años. Él es un poco crítico con respecto a la enseñanza de la normal, porque dice que era una enseñanza, pues, es básicamente memorística, ¿no? O sea, les enseñaban, les ponían actividades en las cuales les dejaban tareas, y esas tareas se las tenían que memorizar, la clase anterior se la tenían que memorizar, y por lo tanto al siguiente día tenían que repetir lo que se habían memorizado. Pero también cuenta, nos contó, porque no solo yo lo entrevisté, lo entrevistó otro amigo, y también fue en esa ocasión mi papá fue también a esa entrevista, porque mi papá fue alumno de Serafín Núñez. Entonces, lo que dice Serafín Núñez es que había un sector de los maestros que eran marxistas, pero un poco marxistas, un tanto dogmáticos, un tanto enseñar, o aprendieron el marxismo con los folletos, con los manuales, y no propiamente con la obra en directo. Pero que estos profesores que tenían esta tendencia marxista, pues intentaban atraer a cierto tipo de estudiante que estuviera interesado en la política. Claro, esto no era fuerzas. Quien quisiera entrar, quien quisiera conocer esta teoría, pues se acercaba a este tipo de maestros. También había los otros maestros, no es que todos fueran marxistas, por supuesto que no, sino que había profesores un tanto más tradicionalistas, e incluso nos cuenta que había cierto choque entre ellos de orden ideológico. Cada quien defendía su posición. Y bueno, Serafín Núñez en ese momento no estaba interesado en la política, pero lo que sí vemos con Lucio Cabañas es que sí, porque antes de que él entrara a la normal de Ayotzinapa, ya había algunos familiares de él dentro de la normal estudiando. Él intenta ser un grupo político con esos familiares. Pablo Cabañas también estuvo, su hermano también estuvo ahí en esa normal, nada más que él entra posteriormente. Él intenta ser un grupo político, sin embargo, no logra consolidarlo. Profesora, justo, bueno, en México tenemos siempre campañas de desprestigio, primero en torno a la educación que se imparte en las normales rurales, se les tacha de semilleros, de guerrilleros, y por supuesto, en segundo término, de la propia figura de Lucio Cabañas, por lo que representó, por toda su lucha, primero social y después armada. Sin embargo, ¿cómo deberíamos los mexicanos de recordar a este personaje entendiendo, pues, sus facetas, cómo fue siendo estudiante, luego profesor rural, maestro rural y después, pues sí, ya como guerrilleros? Bueno, recordarlo a Lucio Cabañas como un todo. Sobre todo, es una persona que siempre vio por los más marginados, por los pobres, por los campesinos principalmente, porque era una zona rural en la que se desempeñaba, y entonces siempre estuvo preocupado. Ahí donde él iba, siempre se involucraba con la población. Cuando él expulsa, junto con Serafín, hacia Durango, estuvo un año allá en Durango, en Tuitán, en el municipio de Nombre de Dios, se involucra, inmediatamente se involucra con la gente pobre, porque veía a los niños que estaban desnutridos, que no tenían ropa para abrigarse del frío, y Serafín y Serafín Núñez y Lucio Cabañas fueron a hacer una marcha con estas mujeres, con las madres de familias de estos niños, y a exigirle al gobierno que existieran o que se generaran empleos para sus esposos. Entonces, eso nos da cuenta, si seguimos los pasos de Lucio Cabañas antes de que perteneciera a la guerrilla, nos damos cuenta de esa calidad de humano que tenía y que se vio impregnada en cada etapa de su vida. La etapa política está atravesada por la docencia y viceversa. Entonces, es una figura muy rica en ese aspecto y no solo hay que verlo en una de solo, en alguna de esas facetas, sino que un personaje más completo y complejo y que todavía se necesita rescatarlo. para esta parte que yo trato de investigar más a fondo. Profesora, y también, bueno, las condiciones que Lucio Cabañas pretendía que cambiaran, pues no han cambiado, ¿no? Es decir, la pobreza, la miseria que se sigue padeciendo, sobre todo en estas áreas rurales de Guerrero y como en otras áreas rurales del país, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, incluso toda la zona indígena, ¿no? Siguen padeciendo muchísima pobreza, miseria, marginación, pues eso no ha cambiado, ¿no? O sea, es decir, es un personaje vigente por las ideas que tenía. Sí, efectivamente, o sea, si hoy vemos las marchas, no se diga cuando pasó, desgraciadamente, los chicos desaparecidos de Ayotzinapa, pues resaltó esta figura, salió, se le dio más brillo, e incluso en las marchas esta figura resalta la de Lucio Cabañas, porque precisamente lo que él estaba preocupado, lo que a él le preocupaba, esta pobreza, esta miseria que lastima y sigue lastimando, que lastimaba y sigue lastimando a todas estas poblaciones campesinas, no ha desaparecido, desgraciadamente sigue vigente, nos gustaría que Lucio Cabañas siguiera vigente por otras cosas, no por lo que él emprendió esta lucha contra todo este abandono que había en las poblaciones, no había, hay en las poblaciones, desgraciadamente la escuela en la que después él se involucra, él estaba dando clases en la Modesto Alarcón y había problemas de poca democracia y de abusos de poder en otra escuela llamada Juan Álvarez y entonces él se involucra junto también con Serefín Núñez y para democratizar esta escuela, para que el caciquismo de ahí no se estuviera, no siguiera apoderado de esa escuela. El problema es que si se avanzó en algo en aquellos años, ahora sigue siendo una escuela pues con ciertos privilegios, entonces vemos que pues que sigue el problema, que no se ha terminado este lo que él tanto, por lo que él tanto luchó, no solo él, sino que hay otros personajes también que estuvieron al lado de él, Alberto Martínez, Serafín Núñez, Gabriel Vela, que por cierto me equivoqué y tuve una errata en el artículo, es Gabriel Vela, estuvieron estos profesores luchando por una mejor, no solo una mejor escuela o mejores escuelas, sino por un mejor estado. Sí, profesora, ¿cuáles serían las herencias? Vemos aquí en el artículo que menciona uno de los logros como parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es pues el respeto a la matrícula que año con año seguimos viendo las escuelas normales rurales, luchan por mantener sus espacios académicos. Pues, él cuando es secretario general de la Federación de la FECSUM, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, él estuvo dos años como secretario, pues lucha a favor de, y gracias a su personalidad, lucha a favor de que se abran más espacios y la matrícula sea más grande. Pero, pues es que el problema está en que muchas veces, muchas de las ocasiones, esos organismos pueden, funcionan con respecto a la personalidad de quien está a la cabeza. Entonces, puede ser que en esos momentos se democratice, sin embargo, pues van sufriendo estos espacios, pues ya sea el perfil que tenga la persona que está a la cabeza, pero en el momento en que estuvo él, pues abrieron y luchó por estos espacios, luchó porque las normales estuvieran en mejores condiciones y bueno, yo creo que su herencia es la herencia que deja él, que es como un luchador constante hasta su último día de vida, que fue el 4 de diciembre de 1974. entonces yo creo que esa es una de las grandes herencias que veo. Y profesora, ya pues para revisar lo que ocurre actualmente con las normales rurales mexicanas, ¿cómo encontraría usted esta circunstancia? o sea, no solamente se tratan de campañas de desprestigio, sino que incluso el desmantelamiento estructural pues de toda esta educación rural, sin embargo, bueno, vemos que todavía hay comunidades donde no llegan los profesores y los únicos que llegan a veces son los maestros rurales y tienen que seguir con este modelo multigrado que el propio Lucio Cabañas le tocó pues en estos tres años que ejerció su carrera pues continuar, ¿no? Entonces, ¿cómo observa aprovechando pues todo este estudio y todo su babacaje como historiadora, ¿cómo observa la situación que enfrentan actualmente las normales rurales en el país? Yo no soy especialista en, digamos, en las normales rurales, apenas me estoy adentrando sobre todo con el aspecto de Lucio Cabañas como normalista, pero lo que he investigado me he dado cuenta que sí ha sufrido bastante el normalismo y lo vemos, o sea, constantemente lo vemos en las noticias de que en Chiapas, de que en Guerrero, precisamente Ayotzinapa, todas estas normales han sido menguadas y precisamente necesitamos que, lejos de que desaparezcan, pues que se refuercen porque, como ya lo comentaron, Lucio Cabañas pues se enfrentó a una realidad que no se ha eliminado. Hoy en día hay lugares donde no llegan los profesores o si llegan es precisamente como le tocó a Lucio atender a grupos de diferentes grados que no esposa, yo no creo que sea una, yo nunca me he enfrentado a eso, pero no ha de ser una situación nada fácil y sobre todo pensando en que esos niños la mayoría son de origen humilde y que tienen deficiencias en todos los aspectos. la principal pues la falta de una buena alimentación y otras cosas, ¿no? Pero entonces lejos de menguar las normales se debería de reforzar de hacer precisamente porque estos profesores son los que se enfrentan a esas realidades tan difíciles que parece que estamos lejos de resolver. profesora pues le damos las gracias por esta charla que en la que nos ha actualizado justamente sobre este personaje tan importante para la vida nacional y sobre todo pues rescatar esta otra vertiente que tiene que ver con su profesión como maestro rural todo su acercamiento con los menores de edad en aquellas épocas y cómo cambia incluso el modelo de enseñanza que ya no está de acuerdo con este maltrato pues sí físico y psicológico que sufrían los infantes en el pasado. Muy buen día profesora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.